La selección brasileña cae de nueva cuenta uno por cero en su partido de ayer frente a Paraguay y es que ya están saliendo también hasta las disculpas y las críticas que sobran también de la selección verde amarela. Lo platicamos con Carolina de las Alas y José del Valle. Esto fue lo que dijo Vinicius Junior también concluyendo el encuentro. Pido perdón a la afición, está siendo un momento complicado, pero volveremos. Queremos revertir esta situación de Brasil a cualquier precio, que todos vayan a casa ahora y piensen para reflexionar de inmediato sobre lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que hacer para volver a jugar bien. No podemos venir aquí, perder esos puntos y jugar de la manera que jugamos. Vinicius Junior pues está hablando de lo obvio que le ha faltado también a la selección brasileña, pero también lo que le ha faltado a él. Caro, ¿qué te parece esta autorreflexión que dice de manera pública? Vinicius Junior. Cris, un abrazo para ti y para José. Bueno, me parece bien que la cara hoy ofensiva de esta selección brasileña, que es un verdadero desastre, pues de la cara. Creo que es importante que después de un partido en donde termina perdiendo contra Paraguay, pues aparezca uno de los hombres que es el mayor candidato al Balón de Oro y en definitiva diga, estamos aquí para responder y tenemos que mejorar. Luego de eso dio unas declaraciones que a mí me parecieron totalmente absurdas en donde comenta que el fútbol en Europa es más rápido como tratando de ponerlo como excusa, ¿no? Creo que no solamente desde la salida de Neymar, sino desde hace mucho tiempo, este equipo brasilero ya no hablemos del yogo bonito, ya ni siquiera se le están dando las cosas, no sabe cómo resolver los partidos, cuando los resuelve lo hace sobre última hora. Recuerdo esa época en donde se decía, no, es que Brasil en eliminatorias gana medio gas. Y yo decía, yo creo que más bien no le alcanza. Creo que Brasil se acomodó, perdió demasiado tiempo cuando estuvo esperando a Ancelotti, cuando pone un director técnico interino, cuando se queda con la idea de solamente tener un técnico brasilero y sabemos que los técnicos brasileros no son muchos, así que a partir de ahí creo que la selección brasilera lo que tiene que ponerse en las pilas para poner trabajar, porque si bien ya no estamos en la época de los Roberto Carlos y de los Cafú y de los Romario y de los Ronaldo, creo que este es un equipo que tendría cómo estar si no en la cima, pues muy cerca de ella y hoy no lo está. Sí, ni siquiera ya en la época de Neymar y de lo que pudo ser, es ahora dependiendo de estos futbolistas y un poco en el momento que está viviendo la selección brasileña y todo lo que acaba de comentar, Caro José me hace pensar en una Argentina también antes de tener a alguien como Scaloni que hiciera jugar un poco distinto también ahora y sabemos que el presidente de la AFA murió y sucedieron muchas cosas acá de incertidumbre. ¿Qué tanto tiene que ver con esto, de la falta de organización de, como decimos, los de pantalón largo para que los jugadores realmente puedan llegar y hacer simple y sencillamente su trabajo? Tiene que ver muchísimo, ¿no? Cualquier equipo competitivo arranca con una buena estructura, con una buena cabeza, con un proyecto sólido y donde haya un proceso, donde todas las partes hagan su trabajo. Coincido con Caro, Brasil desperdició mucho tiempo esperando a Ancelotti y si realmente querían a Ancelotti tuvieron que haber sido más agresivos porque la temporada pasada el Madrid todavía no le había presentado la renovación a Carlo Ancelotti. El Madrid estaba esperando a ver cómo terminaba el año. Ahí me parece que Brasil tuvo que haber aprovechado si es que realmente querían a Carlo Ancelotti, que por cierto hubiese sido una buena decisión. Brasil nunca ha tenido entrenadores de categoría. ¿Cuántos entrenadores de Brasil cruzan el charco y tienen éxito? Luis Felipe Escolari quizás, pero no es que le haya ido muy bien con el Chelsea. Vanderlei Luxemburgo cuando dirigió al Real Madrid fue un desastre. Brasil históricamente ha ganado por la calidad de sus futbolistas y más allá de que los federativos tienen que ser los señalados, aquí tenemos que hablar de una de las crisis más importantes en la historia del fútbol brasileño. Hoy Brasil no tiene los futbolistas que supo tener. Vinicius es muy bueno, es un crack, pero no está al nivel del mejor Neymar, por ejemplo. Rodrigo es buenísimo, pero no está al nivel de Ronaldo, de Romario. Hendrik es muy jovencito, hay que ver cuál es su techo. Hoy todavía no tiene los galones para ser el nuevo titular de Brasil. Históricamente, Brasil más allá de sus entrenadores, más allá de sus directivos, gana títulos porque siempre ha tenido a los mejores futbolistas del planeta Tierra. Esa realidad ha cambiado. Brasil tiene que regresar al potrero, Brasil tiene que regresar a sacar muy buenos futbolistas, a consolidarlos y que esos jugadores brillen en sus clubes y después sí, tener una estructura, tener un buen entrenador que les dé herramientas porque hoy Brasil, colectivamente e individualmente, está lejísimo de ser una potencia. Por eso no entendí la declaración de Dorival Jr. previo a esta jornada cuando dijo Brasil va a jugar la final del Mundial de 2026. Esa es una expresión de deseo. Hoy no hay argumentos para pensar que Brasil es una candidata para ganar la próxima Copa del Mundo. ¿Tanto así, Caro? No, yo creo que cuando habla Dorival Jr. tiene que ver con una expresión, sí, de deseo, con ganas de bajar un poco las aguas, pero el momento de bajar las aguas es cuando estás en el partido y es increíble que con ese gol de Diego Gómez que sí, que es muy buen jugador, que está en el Inter de Miami, que es joven, que está aprendiendo de Busquets, que se va para el Brighton. Podemos hablar muchas cosas maravillosas, pero lo cierto es que este equipo no es capaz de marcar un gol, no es capaz de hacerse lo suficientemente fuerte. Yo entiendo lo que dice José de que ya no está la generación de antes, pero a ver, estamos hablando de un tridente ofensivo que hoy puede ser perfectamente titular en el Real Madrid. Hendrik es el que menos tiene oportunidad, digamos, en el equipo de Ancelotti, pero Vinicius y Rodrigo por izquierda y por derechos son obligados. Estamos hablando de un militado, estamos hablando de jugadores como Guilherme, como Paquetá. Es verdad, Paquetá no es ese gran jugador, pero te debería alcanzar por lo menos para estar entre los primeros tres puestos de las eliminatorias suramericanas y no perder contra una Paraguay que apenas era el segundo partido de Alfaro y el director técnico argentino le supo leer perfectamente el juego a Dorival Junior como para dejarlo sin puntos. Una derrota histórica. Hace 16 años no perdía Brasil con Paraguay en Asunción. Sí, es increíble que estén sucediendo estas cosas, ¿no? Que tengan que recordar en su historia cuándo fue la última vez, pero es un reflejo de la realidad que está viviendo esta selección brasileña. ¿Qué tanto puede ayudar un Vinicius Junior, José? Porque sabemos que no solo está batallando con la selección de Brasil, sino también un poco con el Real Madrid en lo que ha sido este arranque de temporada, aún con un nuevo acompañante como lo es Kylian Mbappé. ¿Qué tan dependiente es Vinicius Junior de tener a jugadores importantes que le rodeen para que él pueda realmente brillar de manera individual? Cris, un par de cosas. Primero, Brasil y Vinicius Junior tienen la suerte que en esa eliminatoria cualquiera clasifica, Cris. O sea, Brasil podrá estar ante la peor crisis de su historia. De igual manera va a clasificar una eliminatoria de mentiras. De 10, clasifican 6 de manera directa y el séptimo va al repechaje. Ahora sí respondo su pregunta, Cris. Por supuesto que Vinicius necesita un buen colectivo, que necesita buenos compañeros. Dice Caro que Brasil tiene la delantera del Real Madrid y es cierto. Rodrigo, Vinny y Henry que no es titular, pero perfectamente podría hacerlo si algo le pasa a Kylian Mbappé. Pero el fútbol es un deporte colectivo. En el Real Madrid Vinicius está arropado por un equipo que sabe a lo que juega. En el Real Madrid Vinicius está arropado por un entrenador que ha ganado Champions con tres equipos distintos. Con un entrenador que tiene mano izquierda que sabe muy bien cómo lidiar ante la presión. En el Real Madrid Vinicius recibe la pelota limpia, lo aíslan para tener mano a mano por el costado izquierdo y a partir de allí Vinicius marca la diferencia. En Brasil muchas veces la táctica es se la demos a Vinicius y a ver qué pasa y los entrenadores de turno hacen su trabajo como lo hizo Alfaro, le ponen una marca escalonada o muchas veces hasta tres defensores por encima de Vinicius Junior y más allá de que sea un crack. En esas condiciones es muy difícil brillar. Por supuesto Cris que lo que usted dice es cierto, necesita de buenos compañeros. En el Real Madrid con Mbappé, con Rodrigo por supuesto que va a tener más duelos individuales porque los defensas contrarios también se tienen que preocupar de los otros dos fenómenos. En Brasil no pasa. Yo coincido con lo que decía Caro, Paraguay hizo su trabajo, pero un equipo mezquino. A ver, terminan ganando el partido también de casualidad con un golazo de Diego Gómez y vamos a analizar fútbol y no nada más resultado. Brasil ese partido tampoco lo mereció perder. Sí, y a final de cuentas pues es lo que le toca hacer ahora que es realmente ver qué fue lo que sucedió en este último partido, pero lo que viene en un futuro también bastante complicado, como dice José Caro, que pues cualquiera aquí en la Conmebol se clasifica al próximo mundial, pero al final de cuentas las declaraciones también de Dorival Junior, eso de que van a llegar a la final de la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer empezando desde ya para que realmente puedan tomar esos pasos firmes para al menos tener una buena participación en el próximo mundial? Bueno, la pregunta del millón, Cris, pero ¿sabes qué? Y queriendo agregar a esto, es que no podemos reducir lo de Brasil solamente a estas eliminatorias suramericanas. Estamos hablando de un equipo que es el único pentacampeón del mundo, que ya tiene una generación completa que no ha visto levantar el campeonato del mundo desde el 2002. Estamos hablando de un equipo que ni siquiera clasificó a los últimos Juegos Olímpicos, o sea, ya está trayendo un problema generacional. Estamos hablando de un equipo o de una, de un fútbol que no está produciendo prácticamente técnicos. Estamos hablando de un fútbol que está exportando demasiado rápido a sus jugadores y no están lo suficientemente a veces maduros para poder llegar realmente a la élite. Yo creo que tiene que empezar a primero dejar de pasar el tiempo. Si Dorival Junior se tienen que sincerar con ellos mismos. Si Dorival Junior no es la solución, pues definitivamente cambiar de técnico. Y si no, lo cual en este momento me parecería muy apresurado porque tuvo la Copa América y apenas dos partidos de eliminatorias. Recordemos que se estrenó contra Ecuador apenas en su primer partido de eliminatorias. Y luego, bueno, a correr, a trabajar, a dejar de quejarse. El otro día Rodrigo de alguna manera como queja decía, bueno, es que puedo jugar como nueve, como extremo por derecha, como extremo por izquierda. Bueno, a trabajar por este equipo, a defender y recordar que ahora todos los equipos suramericanos, el otro día Venezuela le saca un empate en Brasil. Entonces, están trabajando tanto o más que ellos y al final, y además siempre que van contra Brasil hay una motivación extra. Así que, bueno, dejar de vivir de la jerarquía y ponerse a jugar, a sacrificarse y a sacar los partidos como sea. Sí, y de tratar de realmente hacer este cambio generacional y que dé resultados en el dos mil veintiséis, porque la plática que estamos teniendo también me recuerda a una selección alemana que lo estaba ganando absolutamente todo. De repente sabemos que tuvo su peor mundial y al final parece que se está recuperando un poco más rápido. Lo que estamos viendo en Brasil, que tuvo muchísimos años de figuras, de éxitos, y al final de cuentas sí puede ser un poco difícil y se puede tardar un poco más realmente enfrentarse, vaya la redundancia, a la realidad que está viviendo en este momento La Verde a Mariela. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.